Hay una cosa que es muy clara, yo largué el fútbol hace 8 meses. Amo a mi club como todos ustedes. El único partido que me da ganas de jugar es el que toca este domingo. Y esperemos que el equipo lo haga bien y que Boca pueda ganar. Ojalá que el domingo podamos festejar. Hoy por ahí me doy cuenta un poco más de todo. A medida que van pasando los días, soy agradecido de que ando por la calle y que me dan tanto cariño y que los hinchas de los otros clubes me tratan bien. Ya para mí que no me insulten ya es muchísimo. Y si algún día siento que puedo prepararme para ser presidente de mi club, yo se lo voy a comunicar. Pero hoy en día yo disfruto mucho de cada día de poder hacer cosas que antes no podía. Y vuelvo a repetir, cada cosa que haga con el club, aunque siempre voy a estar a disposición, es para que el hincha esté contento. Yo quiero que mi club vuelva a ser un club de fútbol. Solamente eso, un club de fútbol. Hoy lo que tengo claro es que la cosa está difícil para el entrenador y para los jugadores. Hoy, si al club le va muy mal, el entrenador se va. Si al club le va muy mal, los jugadores pueden firmar un contrato de 4 años y a los 6 meses se van. Al entrenador le pasa lo mismo. El dirigente está 4 años y si lo hace muy mal, está a los 4 años. Es el único que aguanta. Gago lleva 15 años jugando en primera. Hizo el mismo pase que el chiquito ayer. El mismo. Entonces, le pasa a cualquiera. Son cosas que en el fútbol van a pasar. Siempre se erran pase cuando uno toma decisiones. Sufro mucho cuando River nos gana. Tengo que aguantar a todos los hinchas de River en el portón de casa que me estén cargando y no es nada lindo. Por un lado me pone contento porque eso quiere decir que saben que soy hincha de Boca. Pero me cargan demasiado y no gusta nada. Yo quiero un equipo que ataque, que juegue bien, que erre muchos goles. Y a medida que van pasando los partidos y los meses, sigo sosteniendo lo mismo que dije hace cerca de un año. Boca corre mucho, pelea mucho, juega muy poquito.